Sí, este partido siempre es bonito de jugar. Antes le preguntabas a Itu a ver si era un marrón. Yo creo que jugar un partido de fútbol no es un marrón nunca y vamos con muchas ganas al Camp Nou, con ganas de conseguir un resultado positivo y ojalá sea así. Yo creo que no existe una única fórmula de poder hacerle daño y de ganarle. Es un equipo que está acostumbrado a ganar, a contar sus partidos por victorias, pero si nos reencontramos con nosotros mismos, con nuestro juego y damos cada uno lo máximo de nosotros, yo creo que tendremos opciones de conseguir un buen resultado. Este tipo de partidos, lo hemos dicho siempre, que no puedes perdonar, no te lo puedes permitir fallar en alguna ocasión clara y si lo fallas ya sabemos lo que pasa. Leo siempre es una preocupación para nosotros y para todos, siempre lo ha sido. Yo creo que estará al mismo nivel que siempre, que lo ha venido demostrando que es el mejor del mundo y como siempre decimos, es imposible y muy difícil pararle. Yo creo que ha habido momentos de la temporada que sí que hemos sido nosotros mismos los de la temporada pasada los que hacíamos un juego vistoso que gustaba a la gente. Quizá nos ha costado en algún tramo de esta primera temporada encontrar ese tipo de juego. Yo creo que últimamente estamos empezando a recuperar esas nuestras acciones y bueno, si en el Camp Nou lo conseguimos, yo creo que, como decía antes, podemos sacar algo positivo. Sí, eso no es lo que nos motiva especialmente, no es lo que nadie dé un duro por nosotros. A nosotros hay muchas más cosas que nos motivan y esa, si te digo la verdad, no es una de ellas. Nosotros tenemos muchas más cosas por las que motivarnos y bueno, a ver lo que pasa el sábado. Tengo alguna que otra molestia, pero bueno, hemos reducido el trabajo y yo creo que el sábado estaré sin problemas.